¿Cuál es el ejercicio de nosotros en el desarrollo de este negocio? ¿A qué le apuntamos? ¿Qué es lo que vamos a lograr? ¿Qué es lo que vamos a construir? Porque es muy importante que nosotros tengamos bien claro hacia dónde vamos, ¿cierto? Y qué vamos a hacer, porque muchas personas entran a esta oportunidad de negocio y la verdad no saben si es que vamos a vender productos, si vamos a entrenar personas o si lo que vamos a hacer es comprar un producto mes a mes. ¿Por qué? Porque es importante tener claro en nuestra mente y en nuestro corazón el enfoque. Es un negocio en el cual construimos una red de personas. Construimos una red de personas que la basamos en la relación que nosotros tenemos con esas personas y el conocimiento para poderlas guiar en el proceso de lo que cada uno desea hacer en el negocio. Porque como todos los negocios, hay personas que tienen una meta a corto plazo, hay personas que tienen una meta a mediano plazo y hay personas que tienen una meta a largo plazo. Y hay personas que tienen una meta económica de tanto dinero y cuando yo lo logre, ya. Otras personas tienen el deseo de mejorar su salud o de mejorar la salud de una persona y cuando lo logran, hasta ahí llegó el negocio. Yo hoy creo que todos los que están aquí conectados tenemos el propósito de cambiar y transformar no solamente nuestra vida, sino la vida de nuestros seres queridos, de nuestros amigos y de cada persona que le dijo sí a esta oportunidad. Y eso es un todo. Encierra un todo. O sea, todo lo que les mencioné anteriormente. Pero ¿cómo vamos a construir esa red de personas? ¿Cuáles son los fundamentos? ¿Cuáles son las bases? Y quiero decirles que para mí, bueno, hay tres fundamentos que nosotros los hemos aprendido, pero no los tomo de manera aislada. Todos están totalmente unidos. Por eso esta es una red. Si los tomamos de manera separada nosotros, desarrollamos de pronto un solo pilar. Y por eso nuestra red no tiene el crecimiento o la solidez que nosotros necesitamos. Entonces, claro, vamos a construir una red de personas. Vamos a los fundamentos. Y el primer fundamento, aunque todo está unido, una cosa no se da sin la otra, quiero que eso quede súper claro, el más importante para mí, o el inicio, o el que me da la fuerza, o el que me enseña a mí, porque una vez que yo tengo ese primer pilar, lo he alcanzado, yo puedo empezar a ejercer y a manejar todas las habilidades para hacer el negocio. Entonces, primer pilar, ustedes ya los conocen, y nosotros lo hablamos así como folclóricamente, en teoría, cierto que son auspicio, retención y volumen. Pero hoy vamos a enfocarnos un poquito en lo que significa. Y si nosotros logramos trabajar esto de manera unida, logramos que nuestro crecimiento sea exponencial. Auspicio. ¿Por qué les digo que del auspicio depende todo? En nuestra mente y en nuestro corazón, cada uno de ustedes, y yo también, todos los días de nuestra vida, si estamos en este negocio y lo tomamos como prioridad para nosotros alcanzar metas y sueños, y para tener independencia y libertad financiera, nuestro quehacer diario es, ¿cómo atraer personas a mi negocio? Esa debe ser la pregunta todos los días de mi vida. Y la respuesta en las acciones. Entonces, cada ser humano tiene un potencial, tiene un talento y tiene una habilidad. Y aquí es donde estás tú. La persona más importante de este negocio es tú, tú que estás hoy aquí al frente, porque estás aquí, porque quieres aprender, porque estás trabajando, porque estás trabajando en equipo. Pero tú, mira en este momento, no hacia el equipo, no hacia lo que es el negocio, sino mira dentro de ti, que en esto de atraer personas a la red, en cómo yo soy buena. ¿Qué es lo que yo hago mejor? ¿Qué haces tú mejor? ¿Tiene facilidad de hablar con los vecinos? ¿Tiene facilidad de compartir tu oportunidad o los productos con las personas de tu trabajo? ¿Tiene facilidad de trabajar en las redes? ¿Cómo tú lo haces? ¿En qué tiene facilidad? El otro día me llamaba una persona y me dijo, Martica, es que a mí me parece, yo soy buenísimo porque yo hago volantes y yo voy, son de un pueblo, y yo voy por los pueblos y los pego y pido permiso y las personas me llaman. ¿Eso está bien? Por supuesto que está bien. Por supuesto que está perfecto. Otras personas me dicen, Marta, yo soy extraordinario, si viera lo fácil que a mí se me presenta cuando yo hago relaciones por Facebook. Yo soy muy bueno para hacer relaciones por Facebook y tengo muchas personas. ¿Eso está bien? ¡Perfecto! ¡Eso está bien! Todo lo que tú, como ser humano, puedas hacer para atraer gente a la red, eso para mí significa lograr tener de dónde iniciar. Como el panadero. Si no tiene la harina, no puede iniciar el proceso. Entonces, si tú no tienes personas, ni en tu mente has llegado a esa pregunta de cómo atraer personas a mi red y qué acciones tengo que hacer, nunca lograremos oficio. Y no hay negocio. No importa dónde tú estés, en diamante, en presidencial, en internacional, en oro, en platino, en lo que tú estés. Si tú no tienes esa habilidad y desarrollas esas estrategias de cómo traer personas a la red, su negocio está estancado, no va a crecer, y al contrario, va a comenzar a desnigrar. Entonces, número uno, auspicio, auspicio. ¿Qué les puedo decir? ¿Qué hago yo? Yo, pues, tengo habilidades de conversar con la gente que me encuentro. Para mí es fácil prospectar en la calle. Estoy incursionando y lo estoy haciendo muy bien y estoy atrayendo personas también por medio de publicidad pagada. Eso es excelente. Si tú puedes hacer relaciones con las personas, traer publicidad, lo que sea, y si tienes la habilidad de ir aprendiendo más y más formas de integrarse con personas, eso es lo que podemos lograr para auspiciar. Y vamos a auspiciar personas. Para mí significa traer gente a la red. ¿Cómo? Vendiéndole un producto, hablándole de la oportunidad, hablándole de lo que significan mis productos, porque para mí toda la oportunidad encierra lo mismo. Si usted está haciendo relación con... con una... Absolutamente todos, con meta. Trabajemos con meta. Semanalmente. Cuando yo inicié este negocio, mi meta era hablar con dos personas al día de la oportunidad. Porque la guía del éxito a mí me dijo que una. Y yo dije, no, pues, voy a hablar con dos. Y yo lo hice. Y lo sigo haciendo. Y lo sigo haciendo el año de la explosión. Debemos aumentar la meta diaria. Vamos a aumentarla en nuestra mente y dejémosla bajar al corazón. Aumenten esa meta diaria. Y lo sigo... Y lo sigo... A la... Traemos... Para los que no lo están haciendo, por favor, comiencen a hacerla. Hable con su patrocinador y empiece un plan de trabajo. Busque cómo hacerlo. Porque es una manera de traer personas que tienen una relación excelente con el producto. Les gustan nuestros productos. Y tenemos una persona ya, un prospecto para poderle hablar de las ganancias que puede tener. Entonces, auspiciemos personas todos los días. Pero trabajemos por metas. Metas diarias, metas semanales y metas mensuales. Bueno, diarios, póngase una meta. Uno, dos, tres, lo que su corazón le diga y su tiempo. Semanal. ¿Dónde se va ese ciclo? Cuando nosotros vamos a la reunión, que es todos los lunes, que esta noche tenemos una presentación extraordinaria. No nos la podemos perder. Por favor, traigan invitados. Esa es la meta semanal. Si tú hablas todos los días con una persona, tú tienes ocho personas o siete personas para invitar el lunes. Si tú no tienes cinco personas para invitar el lunes, es porque no estamos haciendo la meta mensual. La meta semanal. Luego, meta mensual. Y esa meta mensual, ¿cómo la voy a ver? Ya la veo como mi organización. Y aquí hay un punto importantísimo, importantísimo, importantísimo. Cuando termina el mes, tú vas a ver cuántas personas entraron a mi negocio este mes. si tú eres un diamante, por lo menos, un diamante debe entrar mensualmente en su organización diez personas. Un presidencial por lo menos de quince personas. Quince personas. Un bronce de veinte de veinte personas. Oros, treinta personas mínimo mensualmente. Mínimo. Imagínese un platino, cincuenta personas. Si no estoy llegando a ese nivel, ya ustedes sabemos que no podemos seguir ni con el segundo paso ni con el tercero porque no estamos logrando la columna del auspicio. Entonces, auspicio. Auspicio en mi mente, en mi corazón todos los días. Vamos a llegar a... ¿Qué vamos a tener de resultados? Vamos a poder tener rangos nuevos, obviamente. y yo quiero decirles aquí a todos con todo mi... La industria de redes de batadeo es auspiciando gente. ¿Han estado alguna vez? No, trabajemos, miremos hacia otro lado. Y por eso la publicidad pagada es definitivamente una herramienta poderosa porque tenemos personas que no conocemos. Y ahí es donde está la habilidad del liderazgo tuyo, el mío, para poder llegar al corazón de esa persona con un excelente seguimiento que le voy a hacer a esa persona y le voy a decir a esa persona que esa persona es importante para mí. Es importante que esa persona pueda mejorar su salud y es importante que esa persona tenga donde recibir información específica, concreta y que sea de valor para ella. Eso hace que tú tengas un prospecto más en la organización. Entonces, vamos a enfocarnos en auspiciar. Definitivamente. Si logramos ese pilar, yo regreso a mis inicios porque lo básico de cómo hacemos el negocio no ha cambiado. ¿Cómo inicia mi organización cuando yo tengo 20 personas inscritas? Mínimo. Usted puede tener 50, pero si tú no tienes 20 personas inscritas, no podemos llegar al segundo pilar de nuestra nueva. Entonces, vamos todos. y si tú ya eres presidencial y si tú eres bronce, vamos por esa meta. Yo tengo la meta de tener 30 activos. 30 activos y cuando se me baja son 17 o 20, pero a veces se me baja un poco y digo, no, necesito auspiciar más personas. esa es la manera de alimentar su red, esa es la manera de tener un negocio creciente, esa es la manera de desarrollar habilidades de liderazgo, esa es la manera de poder duplicarse y esa es la manera de crecer y crecer y crecer y jamás menguar en este negocio. Una vez que tenemos nuestro auspicio, vamos a la segunda columna. La segunda columna es la retención y la retención definitivamente no se da si no tengo, no puedo retener a alguien que no lo tengo en el negocio. Partamos de ese principio. Las personas trabajan y dicen, no, pero es que la persona se me fue, pero que la persona no sé qué, es que no está haciendo los puntos, es que mira, yo tengo... Pero eso no sucede si nosotros alimentamos la columna del auspicio todos los días. ¿Por qué? Porque si una persona le pasó alguna cosa, lleva un mes, dos meses, tuvo un problema familiar, tuvo el fallecimiento de alguien, un divorcio, qué sé yo, tantas cosas que pasan en la vida. Entonces, esa persona no va a estar al 100 este mes, pero si yo estoy auspiciando, mi organización sigue creciendo. ¿Y cómo hago para que esa retención permanezca? Ahí es donde tú tienes que sacar todo. Si tú has hecho un trabajo excelente trayendo 20 personas nuevas, pongámonos esa meta de aquí a diciembre, nuevas, todos pongámonosla, 20 personas nuevas de mis frontales, todos. ¿Podemos hacerlo? Claro que podemos hacerlo. Hablemos esa palabra positiva y empecemos a trabajarlo 20 personas nuevas, nuevas, que no las he conocido. Voy a buscar estrategias para conocerlas, ¿cierto? y las voy a traer porque de ahí depende la retención. ¿Cómo hago para tener una buena retención? Que esas 20 personas que tengo en mi organización, estamos hablando de 20, pueden ser más y ojalá que sean el doble, pero hablemos de 20. Que esas 20 personas no se vayan. Y para mí lo más importante que hay que hacer ahí es que yo, Marta Isabel Acero, que traje esas 20 personas, yo le dé mi compromiso y mi conocimiento para que ellos tengan seguridad que están en el mejor negocio, que tienen una asesora, que tienen una persona comprometida que les va a enseñar el paso a paso para desarrollar la organización. ¿Estamos? Paso a paso. Si esa persona no encuentra en ti eso, se va a desanimar. Entonces, lo más importante es que tú tengas el conocimiento y el compromiso de ayudar a esa persona a que logre el éxito. ¿Cómo? Enseñándole lo que tú sabes. Haciendo lo que tú tienes y que te ha dado resultado, pues enséñeselo a esa persona. Le voy a dar un ejemplo acá y les voy a contar lo que he visto en el desarrollo cuando empezó la era virtual. Muchísimas personas empezaron a tener un éxito extraordinario en publicidad pagada trayendo gente a la organización a través del producto maravilloso. Maravilloso. Pero poca retención. O sea, ellos muy bien, pero su organización no está haciendo lo mismo. Resulta que ellos felices y cuentan yo tengo tres mil puntos, cinco mil puntos en mi red, yo vendí este mes no sé cuánto y los pobres que tú trajiste no tienen ni idea cómo lograr eso. Pues señores, cero retención. No cuente sus resultados hasta que no logre que los que tú trajiste los tengan. Esa es la retención para mí. Que esa persona pueda decir ¡guau! O sea, yo le voy a decir mira, yo muevo 500 puntos en mi código personal todos los meses, te voy a enseñar a mover 500 puntos personales todos los meses. Yo traigo una persona o dos personas o tres personas al mes, te voy a enseñar cómo traer dos o tres personas al mes. O sea, no se complique lo que tú estás haciendo enséñeselo a la persona. Para mí eso es la duplicación. Si logramos esa duplicación vamos a obtener los resultados y la persona se va a quedar contigo porque no va a encontrar una u otra persona que no le pueda dar esa información. Y yo les quiero decir así con todo mi corazón y con mi frente muy en alto que mis frontales no se me ha ido ningún frontal desde que yo comencé a hacer este negocio. ¿Qué les parece? Ninguno. Y hay unos que no han tenido los resultados y llevan 10, 13 años consumiendo el producto y les digo y me dicen Martica cuando yo quiero hacer el negocio sé que tú eres la mejor persona para hacerlo. ¿Qué les parece? O sea, porque saben que yo los voy a guiar, porque saben que yo tengo el conocimiento y porque saben que yo tengo el compromiso de que ellos y nunca los dejo aunque no estén haciendo el negocio sigan siendo mis amigos sigo compartiendo con ellos les sigo mostrando las oportunidades que hay porque no los dejo en algún momento van a despertar. Entonces si tú quieres que esa persona tenga resultados económicos y de liderazgo ejerce ese trabajo con él y si esa persona gana dinero y se siente que está en un lugar seguro porque su líder es comprometido porque sabe para dónde va porque no hay cosa más terrible que uno llame a su patrocinador y no sepa nada o llame al patrocinador y le diga ay mira es que yo necesito que tú me enseñes este patrocinador le diga no eso váyase a la guía váyase allí ponga un video no si alguien te llama de sus frontales estoy hablando de sus frontales porque los que tenemos organizaciones grandes trabajamos con personas hasta de décimo y quince y un nivel mucho más abajo del décimo pero si esa persona te llama pregúntese por qué me está llamando mi frontal a pedir mi apoyo yo soy el que lo estoy guiando imagínate cómo va a crecer esa persona si tú no le has ayudado a marcar el paso entonces retención tiene que ver con resultados y con que la persona se sienta confiada y segura porque el que está ahí te está ayudando pero también hay algo muy importante que hay que que aquí está que definitivamente la persona se queda es porque la persona gana dinero porque yo puedo tener una relación muy muy de que hola tan lindo mi líder mi platino mi number one y mi abrazo y mi beso pero resulta que mi líder y mi platino number one no gana ni un peso porque no sabe ni qué hacer pero está conmigo por lealtad porque pero no porque yo le estoy ayudando eso es importantísimo retención tiene que ver con resultados de la persona que yo traje tiene que ver con seguridad pero sobre todo es el momento para que tú te dupliques y logres que esa persona sea capaz de desarrollar el negocio solita con su acompañamiento pero que tú no tengas que hacerle ni presentar plan ni presentarle el negocio ni hacerle la planificación empresarial porque no se trata de hacerle planificación empresarial no se trata de darle planes no se trata de traerle personas no se trata de ponerle personas en la red tampoco se trata de hacerlo comprar una cantidad de puntos para que logre la calificación no se trata de eso se trata de que la persona pueda hacerlo y esa misma visión que tú tienes y esa claridad de que en el negocio y esas acciones que tú haces de resultados duplíquela vamos a hacer ese ejercicio de aquí a diciembre pongámonos en nuestro corazón mire sus frontales y si de pronto esos frontales no están y le dijeron bueno mire el de la segunda línea pero por esa misma línea no se ponga a trabajar todos los de la segunda línea si tú tienes cinco frontales y de esos cinco frontales tres personas quieren y están trabajando trabaje con esos tres y a las otras dos búsquenle una persona para que pueda trabajar con ellos y vamos a ayudarlo para que logre los resultados ¿y por qué lo vamos a ayudar? porque es el momento estamos en el año de la explosión nos quedan tres meses y medio por el amor de Dios vamos a volar porque este año esta palabra se va a hacer realidad en nuestras vidas y usted y yo la vamos a materializar hagámoslo para que veamos el efecto porque contigo o sin ti o sin mí este año de la explosión va a ser agarrémoslo nosotros con personas que tenemos la duplicación y le enseñamos a otros a retener nuestra red entonces vamos a generar eso que esa persona gane dinero que esa persona sepa que sigue que esa persona sabe que cuenta conmigo y que esa persona está logrando el éxito eso para mí es retención se siente feliz donde está porque no va a encontrar otro lugar ahí estás tú para mostrarle el camino volumen si yo tengo auspicio y si yo tengo una gran retención ¿cómo creen que me va en el volumen? por ahí alguien que me diga ¿cómo me va a mí en el volumen si todos los días estoy auspiciando si tengo o auspicio por semana a dos personas y toda mi organización hace lo mismo ¿cómo creen que me va en el volumen a mí? maravilloso el volumen es una consecuencia del auspicio y la retención o sea el volumen no se da si yo no tengo esa si yo no tengo auspicio no se da volumen y si tampoco ayudo y si esas personas no saben qué hacer ni para dónde van pues no hay y este mes hacen los puntos y el otro mes no porque no están viendo ganancia entonces vamos a trabajar esa parte que me parece fundamental y pero además de eso podemos aparte de que como consecuencia de los tengo auspiciados y de la retención que hago ellos traen volumen por sí solos porque traer gente a la red me da volumen retener las personas en el negocio me da volumen porque ellos están haciendo lo mismo que yo pero puedo hacer más ¿saben? puedo maximizar esa columna del volumen ¿cómo? vendiendo los productos y aumentando mi volumen personal aumentemos el volumen personal y aquí si yo quiero darles un aplauso a todos a todos los que todos los meses hacen más porque lo he visto en mi organización de 500 puntos a los que hacen más de 300 puntos a los que hacen más de los 125 puntos yo los quiero felicitar y les quiero dar un aplauso con todo mi corazón y les quiero decir que eso hace que su negocio se multiplique y que el éxito está asegurado porque tú eres una persona que estás haciendo lo que debes hacer y el aplauso va triple para aquellos que lo hacen las primeras semanas y les voy a decir por qué yo tengo líderes que dejan el último día para hacer los puntos no sé o sea la verdad la verdad no lo entiendo porque yo comprendo que la columna de volumen se abre el día que yo hago mis puntos se abre mi negocio y si yo pasa todo el mes y no hago los puntos ¿qué pasa en mi organización? como que todo lo que yo doy se me devuelve en medida remesada y duplicada pues todos van a dejar al final y al final a lo mejor surgió algún problema y no van a ser los puntos así que señores si usted quiere un negocio próspero creciendo haga sus puntos y no piense en 125 puntos piense en 200 en 300 en 400 en 500 en 1000 no sé piense y haga actividades extras para que ese volumen crezca ¿y cómo las hacemos? ¿qué tenemos? mi tienda mi tienda es una herramienta para duplicar el volumen personal una herramienta poderosa 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 pero también hay una herramienta más que poderosa y es la que yo aplico también y es que yo consumo mis productos a mí no me falta la proteína y nunca me ha faltado desde que la compré desde que salió a mí el Nutrastar me parecía dulce pero igual ya lo estoy combinando me encanta también en lugar de ir a comprar batidos cosas helados cosas que ven en la calle pues yo tengo aquí lo mejor y si quiere helados pues vuélvalos en helado pero consuma sus productos consumalos y voy a hablar un término que es muy castizo y muy colombiano no sea tacaño contigo tome productos por el amor de Dios yo quiero verte joven quiero verte alegre quiero verte feliz tómese esos productos no los guarde ahí quiere que les diga una cosa para mí hay un principio fundamental y es que Dios no te va a dar más si lo tienes lleno si tú tienes un cajón ahí lleno de productos que este es para venderlo y para venderlo y no sé qué porque voy a ganar porque yo voy a comprar nuestros productos este mes o los tengo que vender y se pasó el mes y no los vendió y usted no se los toma tómeselos porque en el momento que usted se los toma Dios le provee otros imagínese que usted a los 15 días esté comprando otros productos y al final del mes otra vez o sea pensemos de manera en nosotros recuerden que este es un negocio para ti como ser humano y para mí o sea yo lo tomo para mí yo soy feliz con For Life amo sus productos el energy me encanta el río vida no me falta el río vida stick y el río vida botella pero consumo más el stick me encanta el bus y lo también lo tengo y también lo consumo y el renugo me fascina ese renugo mejor dicho me pone súper feliz pero cada mes ustedes los que me han escuchado saben que cada mes yo le doy como una fuerza a una parte de mi cuerpo esa manera yo estoy atajando así todos los frentes este mes estoy tomando lo que es que nunca los había tomado o sea así con esa fuerza así lo estoy tomando el Flex For Life el fibra MJ el calcio porque necesito magnesio y bueno cositas de esas estoy tomando esos y el Renew aparte de mi Enes y río vida proteína bus y mis barras de chocolate que se me acabaron de cavar porque me encantan o sea por favor quiérase mucho consiéntase con estos maravillosos productos además los de la cara la pasta dental por favor no olvide que la pasta dental nuestra es un consumo diario no compre pasta dental en otro lado por el amor de Dios estás perdiendo dinero y calidad así que esa es una manera de incrementar mi volumen pero también una manera en la cual yo puedo incrementar el volumen es promoviendo a las personas con las cuales yo tengo contacto diario quiero decirles que todas las personas que vienen a mi casa por algún motivo o razón salen de mi casa y empiezan a tomarse la proteína del batido todos los días y me llama y me dice Marta yo desde que fui a tu casa yo me tomo esto y me dijo un día una persona que me pareció algo tan lindo me dijo ay Marta es que tú aquí tienes todo for life te lavas los dientes con for life el jabón que usas es for life el jabón de la mano es for life la cara es for life el desayuno es for life la cena es for life yo sí señor porque quiero tenerlo nosotros tenemos que tener comida en nuestra casa y qué bueno esa que es fácil de hacer y nutritiva así que hagamos eso pero promovámoslo a cada ser humano con el que nos encontremos yo hace muchos años lo hago yo en mi bolso llevo bueno ahorita no lo tengo acá cerca pero tengo una bolsita cifra y en esa bolsita cifra tengo té tengo energy tengo colágeno tengo el probióticos tengo el bus y cuando se me está acabando lo voy surtiendo ¿para qué tengo eso ahí? para tomar cuando yo lo necesito lógicamente pero también para regalárselo y promoverlo a algún ser humano cuando yo voy a algún lado a hacer una negociación a comprar algo si yo tengo la oportunidad le doy a la persona a probar el producto entonces promueva su producto hable de su producto para que usted incremente el volumen y por supuesto la venta directa la venta con publicidad orgánica y con publicidad pagada es otra manera de crecer en el volumen así que si nosotros trabajamos estos tres pilares de una manera consciente y sabiendo que generan unos de otros no pensemos a trabajar retención si tú no estás trayendo gente no va a haber retención porque las redes de mercadeo quieren que les diga una cosa o sea nosotros tenemos un buen promedio pasamos del 50% de retención en cuanto a la organización de William Soto y Miguel de Mudes Marín pero eso no es lo que siempre sucede en las redes en la mayoría de las redes en la mayoría de las organizaciones la retención es de un 20 de un 30% y aún así las personas llegan a oro ¿eso qué significa? que auspician todos los días ¿cuánto más nosotros que tenemos un total de retención del 50% imagínense ¿cuánto más nosotros que tenemos personas que están en nuestra organización y que no se van a ir de nuestra organización así yo quiero decirles aquí ahora para terminar algo muy muy importante y primordial y primordial y es el el liderazgo de nosotros está en capturar personas nuevas olvidémonos de mi hermano de la iglesia olvidémonos de mi hermano de la familia ¿por qué? no porque porque yo me tengo que olvidar de él sino porque ellos ya conocen esta oportunidad a menos a menos que usted tenga unos familiares que nunca les ha hablado a unos hermanos que estén por allá perdidos en la amazona pero yo le aseguro que aquí los que somos creyentes todos los hermanos conocen por live eso es estar arando en un desierto eso es pérdida de tiempo mis señores porque de pronto nos los traen para acá que aquí no hacemos que lo otro pero quiero decirles una cosa porque una persona no esté desarrollando el negocio es decir no esté haciendo todas las acciones que eso indica desarrollando el negocio no quiere decir que no haga parte de una red me explico hay personas en mi organización que tomaron la decisión solamente de comprar el producto mes a mes y no quieren saber nada del negocio y de esas yo tengo una cantidad grande y yo sé que ustedes también así que esa persona no es un prospecto para nadie porque esa persona está en mi organización o en tu organización consumiendo producto no es prospecto para nadie es ella tomó la decisión de trabajar si yo he hecho un trabajo bien que aplicamos el conocimiento para ayudarlo y esa persona quiere estar ahí así que no voy a ir a decirle es que tú vas a hacer el negocio porque yo te voy a enseñar ¿ves? porque esa persona tiene que tener claro que cuando quiere hacer el negocio ahí estás tú esa persona hermano el primo suyo o el hermano de la iglesia que está consumiendo que le compra productos a la mamá o a la hermana o a alguno no está escrito no tiene código tampoco es un prospecto tuyo ¿cómo le parece? no es su prospecto ni es candidato para nadie porque tiene un proveedor de productos porque tomó la decisión yo no sé si ustedes tienen personas en la organización que les dicen no 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 yo no quiero código yo no quiero nada a mí usted véndame el producto ¿pasa o no pasa? entonces ¿por qué yo Marta acero? pongamos de aquí que aquí está Israel Arboleda Israel Arboleda tiene dos o tres personas que le compran el producto por ahí cada dos meses cada tres meses y yo Marta acero voy y le digo a esa persona porque resulta que también yo soy amiga de Israel estoy poniendo un ejemplo soy amiga de Israel y conozco el entorno y la influencia de Israel y sé que Israel tiene acá estas personas pero como no están naciendo están desarrollando el negocio pero le compran a Israel entonces yo voy y les digo y estoy auspiciando personas o no estoy auspiciando personas yo quiero que alguien me conteste esa pregunta si yo me traigo esa persona ¿la estoy auspiciando? no estoy desestabilizando una red que se llama Israel Arboleda y estoy creando un ambiente de pérdida en nuestra organización y una una sensación de que no podemos crecer y sabes que no podemos crecer porque unos van para acá y luego se van para acá luego para acá luego para acá ellos no son prospectos míos me dan se bajar la cabeza y en el corazón sus prospectos están afuera no los conocemos si no hacemos acciones para conocerlos esos son sus prospectos yo llegué a Puerto Rico y desde que llegué a Puerto Rico he auspiciado tres, ocho diez personas diez pocas pocas porque no le he estado todo el tiempo en la acción pero si yo le pongo esa acción yo la voy a auspiciar esas diez semanales puedo hacerlo y de esas de esas personas un poquito más de diez he auspiciado pero de esas diez una persona quiere hacer el negocio no lo conocía es más no lo conozco personalmente ¿se puede? por supuesto que se puede ¿y saben qué les digo? Dios bendice esa acción y Dios les multiplica a ustedes y vas a tener una organización próspera una organización pudiente porque todos los días estás trayendo personas y estaba leyendo escuchando una reflexión anoche y me encantó con lo que tú sabes hacer con tu negocio con tu profesión con tus acciones con eso sirve nuestro negocio es para servir nuestro negocio es para ayudar a otro nuestro negocio es para exhortar para motivar para inspirar para dar ejemplo y de compromiso de lealtad y de acción nuestro es lo bello de nuestro negocio es para estar creciendo día a día es para estar aprendiendo aplausos para todos los que están aprendiendo de ventas aplausos para todos los que están aprendiendo de liderazgo aplausos para todos los que están enfocados en aprender todo lo que tú vas a aprender en este negocio bienvenido pero enfócate en esos tres pilares y resulta que el pilar más importante se llama auspicio y si tú le enseñas eso mismo a sus seis imagínese quiero decirles que si logramos esos 20 cada uno y nuestros seis frontales enfoquen en eso y yo también a ver cómo nos vale aquí al 30 de diciembre ustedes quieren ver eso creciendo impresionantemente enfoquémonos en la columna del auspicio para poder trabajar la retención y que nuestro volumen siga creciendo día tras día así que yo los quiero muchísimo a ustedes de verdad porque están ustedes y yo estamos con el mismo propósito y yo sé por las vicisitudes y por todas lo que ustedes tienen que pasar porque yo las he pasado las estoy pasando y las sigo pasando pero eso es lo lindo de este negocio que nosotros somos vencedores capaces de afrontarlo y de solucionarlo y con eso quiero terminar para que usted complete su liderazgo su organización sea un éxito siga creciendo y todo lo que agréguele que tú eres un solucionador yo siempre digo un solucionador de problemas esa soy yo a mí me llama un líder y me martica pero eso y yo tengo que tener la habilidad de cómo ayudarle a solucionar ese problema ¿cierto? porque esa es la visión y eso es lo que él está esperando en mí a veces me sale en unas cosas que ¡ay Dios mío! como que reacciono pero con el ejercicio del negocio todos los días déjenme decirle que casi a cada líder que me llama yo le puedo ayudar a resolver su problema enfóquese usted siempre puedo resolverlo le voy a ayudar lo vamos a resolver somos capaces voy a hacerlo por acá llamo a la compañía llamo a mi patrocinador busco por acá compramos por acá hacemos por acá pero algo tenemos que hacer para solucionar y resolver esa inquietud o esa dificultad que tiene ese socio si aplicamos todo esto nuestra red es una red sólida armamos esa red que no se rompe ¿cierto? con nuestra honestidad y nuestro trabajo bien hecho hacerlo bien hecho y esa red va a ser productiva vamos a pescar miles y miles y miles y miles de personas y vamos a alcanzar la meta de David Wilson llegar a 3 millones de hogares más de los que tenemos de aquí al 30 al 2030 y la meta que tenemos nosotros como equipo de William Soto y Miguel Bermúdez Marín es alcanzar mil millones de personas a través de esta oportunidad para que las personas tengan un mejor estilo de vida y una mejor calidad de vida y eso lo hacemos ¿cómo? auspiciando ya sabemos cuáles no son nuestros prospectos ahora vamos a buscar los que sí son que el Señor Jesucristo les provea un número de prospectos que duplique esa meta que nos pusimos de aquí al fin que sean 40 que sean 60 póngalo en su corazón hable esa palabra y comience la acción si no está haciendo publicidad hágala si no está lo que no esté haciendo hágalo pero nunca deje de hacer lo que le da resultado duplíquelo y enséñeselo a otro para que nuestro negocio sea un negocio en permanente crecimiento Dios los bendiga los quiero muchísimo les deseo muchos muchos éxitos capitalicemos todo lo que la compañía de eso no les hablé pero les vamos a hablar muy pronto van a recibir de pronto la invitación porque tenemos una reunióncita para que ustedes puedan esta semana para poder presentarles a ustedes cómo maximizar el programa de inicio acelerado y felicitar a todos también se me faltaron ellos que son mi ejemplo mi inspiración y son las personas de fe y de acción aquellos que ya compraron su paquete de 400 puntos los felicito que Dios los bendiga les multiplique que traigan muchos socios con esos 400 puntos y que cada uno de ustedes pueda duplicarse cuatro veces y que lleguemos este mes de octubre porque tenemos una meta bien programada para que todos nuestros esfuerzos se unen a esa multiplicación así que Dios les provea en abundancia para que puedan hacer esa inversión absolutamente todos los que hacen parte de esta organización y sé que todos ustedes la van a hacer y van a duplicar el ingreso van a sacar un resultado extraordinario así que estén atentos los de nuestra organización para que podamos enviarles un enlace y poder hacer algunas actividades para maximizar y todos los que han comprado el paquete estén listos porque vamos a hacer un trabajo especial con cada uno de los que está y que tiene su paquete porque esa inversión vale la pena tener esfuerzo y compromiso con ustedes y conmigo también porque yo también quiero sacar esa inversión ganancia de esa inversión así que atentos porque lo vamos a lograr equipo adelante creciendo y logrando metas y sueños con este negocio me pasé no, no me pasé se quedan tres minutos así que podemos escuchar algunas personas que quieran darnos una reacción vamos a darle la oportunidad a cinco personas que levanten su manita por aquí tengo a Huawei que no sé su nombre si me ponen nombre por ahí lo podemos darle la oportunidad de que nos pueda dar una retroalimentación que se lleva de acá que acciones va a tomar en cuenta y que va a hacer para poder lograr el éxito alguien que quiera compartirnos su experiencia su aprendizaje que se lleva el día de hoy para ponerlo en práctica o que va a poner en práctica más bien tomémoslo así yo soy Marta Acero y me gustó esto y lo voy a poner en práctica así y así podemos darle la oportunidad a unas cinco o seis personas quien quiere comenzar por ahí levanten su manita a ver por acá Marta Marta bueno una tocaya mía démosle la oportunidad y luego tiene precioso y Huawei 19 no sé bueno pero si me pone el nombre o si lo puede cambiar o bueno prende el computador el el micrófono y nos cuenta cómo se llama y le damos la oportunidad ¿no puedes escuchar? a ver mientras tanto Marta adelante Marta ¿ya me escuchan? sí muy bien ah listo esto ¿qué práctica voy a tomar en lo que pues alcancé a escuchar porque entré de pronto un poquito tarde pues que voy a estar más pendiente de mis de mis frontales ¿no? y pues empezar también a ayudarlos a ellos para que también hagan lo mismo eso es lo que Maravilloso Martica ¿de dónde eres? yo soy de Ibagué de Ibagué Tolima de Ibagué ok bueno excelente sí Ibagué Colombia yo sé muy bien Martica excelente con eso suficiente Martita para lograr el éxito este año que todos sus frontales estén teniendo éxito muy bien Israel adelante Israel hola muy buenos días ¿ahí me escuchan bien? muy bien ok bueno muchas gracias Martita un saludo para todos aquí en la sala y no sé si están por YouTube también pero un saludo pues para todos agradezco mucho Alfonso Acero Alina que han creado este espacio y a todos estos líderes que pasan por aquí nos dejan siempre algo especial algo que nutre todo 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 lo que tiene que ver con nuestro negocio y siempre nos ayuda bastante por ejemplo la parte de poder reconocer estos grupos de personas quiénes son nuestros prospectos quiénes no lo son tener ese sentido de pertenencia los valores del equipo mantenerlos y aplicarlos constantemente creo que es bastante valioso y bueno nos ayuda a ser el mejor equipo también a cuidar también el bienestar de nuestro equipo no ir por allí socavando organizaciones creo que es muy bueno eso me pareció muy bien también lo de la parte del compromiso o del servir y acabe agregar algo más allí quisiera agregar establecer ese compromiso mutuo porque yo sé que todos estamos en el ánimo de ayudar a todas esas personas nuevas pero también debemos establecer esos compromisos que lo dice la misma guía para poder hacer que nuestro tiempo pueda ser gestionado bien para todos porque van a llegar muchas personas nuevas entonces para todos tienen que tener un espacio y personalizadamente ese espacio destinado para esa persona pues va a ser usado de acuerdo al compromiso muchas gracias Martita gracias Israel por supuesto que sí a ver José y Dani luego sigue Jenny y y Ana Yamile adelante hola 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 buenos días equipo poderoso gracias Martica cero por esa gran eh revolución la verdad me encantó mucho y me queda muy claro lo del auspicio y retención y volumen es muy importante eso mejor dicho auspiciar personas nuevas hay que hacerlo ya me quedó claro gracias a Dios me pude conectar hoy entonces eso me llevo hoy ok Israel árbol es muy cierto hay que auspiciar esas personas nuevas y esas personas nuevas ayudándose a que logren ese resultado porque de eso se trata de ayudar a esas personas que tengan ese ingreso y esa ese bienestar esa salud que también nosotros necesitamos hacer estar sanos fuertes para lograr todas las acciones que debemos hacer eso me llevo hoy y muchas gracias Marta super gracias bueno por acá sigue Gerli Gerli Villalba Gerli sí hola muy buenos días bendiciones para todos eh les hablo desde la ciudad de Cartagena Colombia muy feliz muy contenta pues por esta maravillosa este maravilloso conocimiento que nos llevamos el día de hoy la verdad me me llevo mucho lo de la parte del auspicio que tenemos que promover a todas esas personas que nosotros eh conozcamos en nuestro diario y las metas que nosotros nos tenemos que poner diarias cuántas personas voy a voy a auspiciar eh diariamente semanalmente para poder tener pues un cierre de mes exitoso de la cantidad de personas que tengo que auspiciar para cada posición o sea un diamante debe auspiciar diez personas o sea me llevo muchas cosas estoy muy feliz muy contenta quería también compartir lo de eh lo de la inscripción con paquete acelerado es algo que vino a implementar y hacernos crecer grandemente eh tengo un equipo en el cual ya cuatro de mis líderes yo soy constructor elite y cuatro de mis líderes eh ya compraron su paquete entonces aceleró maravilloso y que estamos auspiciando porque ya hay una nueva diamante hay nuevos constructores hay nuevos constructores elite entonces esto fue algo que vino a ayudarnos a crecer exponencialmente nuestra organización nuestro equipo nuevas calificaciones nuevos rangos y el dinero así que así así digamos muchas veces no el dinero ayuda a retener a esas personas cuando esas personas se ganan su primer cheque ella dice voy por el siguiente y vamos con más ganas estamos trabajando eh tuvimos la oportunidad de estar el sábado en Cincelejo y seis personas dijeron que sí y se activaron o sea activaciones inmediatas y ya le hablamos inmediato de los paquetes de auspicio y dijeron que el otro mes van con todas entonces estamos de transmitiendo esa esa información de esos paquetes estamos dando los precios sin miedo porque hay grandes beneficios detrás de esa maravillosa inversión la cual nos va a llevar nuestro negocio a otro nivel que Dios les bendiga grande y poderosamente y a implementar estos paquetes porque créanme este mes hay nueva diamante Dios les bendiga eso muy bien así se hace así se habla y así se logra creo que estamos súper bien este mes de septiembre va a ser un éxito o es un éxito porque estamos teniendo recordemos que estamos en el año de qué de la explosión y esa explosión se va a dar sí o sí así que yo quiero ser parte de esa explosión yo quiero que mi negocio crezca y ustedes también así que vamos a trabajar con todo enfoquémonos estos meses septiembre octubre noviembre diciembre de verdad enfocados comprometidos con acciones Dios definitivamente respalda la acción y el trabajo bien hecho y si usted lo hace bien hecho pues van a tener un buen resultado que tengan un lindo día una semana muy exitosa recuerden esta noche tenemos nuestra presentación en el CEM virtual a las 8 de la noche hora de Colombia 9 de Puerto Rico traigan invitados asistan ustedes empezamos a hacer esos cierres con el con el programa inicio acelerado y también hagamos sinergia de equipo en las reuniones que estemos todos que traigamos a los nuevos que conozcan de dónde vienen que conozcan el equipo y hoy pues tenemos una extraordinaria líder que ha logrado mucho éxito en poco tiempo y que está haciendo un trabajo de verdad muy bien hecho con acciones constantes pero sobre todo sirviendo y ayudando a otros a mejorar así que esta noche no nos lo podemos perder y en el transcurso de la semana pues me imagino que el trabajo la agenda que tengan con su patrocinador no se lo pierdan estén atentos intégrense y hagan que su equipo esté integrado porque la meta es que juntos llegamos más lejos juntos llegamos más lejos así que no nos quedemos aislados hagamos equipo con nuestro equipo con nuestra línea de auspicio Dios los bendiga muy buenos días para todos gracias